Hola amigos, hoy vamos a hacer nuestro gorrito de los minios para nuestros peques, en este caso vamos a necesitar nuestro molde, el cual voy a dejar el link en la parte de abajo de nuestro video y vamos a copiar dos veces, yo estoy haciéndolo con mi cartulina plastificada de color mostaza, ustedes lo pueden hacer también con cartulina plastificada de color mostaza, una vez que ya tenemos copiado nuestro molde, lo que vamos a hacer es unir nuestras pestañitas después vamos a necesitar una orejita para poder colocar en nuestro casquito que estamos haciendo de nuestro gorrito y vamos a hacer dos de ellas, las cuales vamos a pegar por los costaditos de nuestro casco también vamos a necesitar un círculo el que tengamos en casita para poder hacer los lentes de nuestro personaje ¡Gracias! también vamos a necesitar un círculo el que tengamos en casita para poder hacer los ojitos de nuestro personaje en este caso lo vamos a hacer con cartulina metálica de color plateado ¡Gracias! y por la parte de los ojos vamos a colocar nuestra bolsa reciclada en este caso va a ser de color blanco si desean o si no tienen nuestra bolsita también puede ser cartulina de color blanquito y por último vamos a agregar una tira de nuestra cartulina de color negro en este caso va a ser 2 centímetros de alto y el ancho si va a tener que ser todo el tamaño que le dé a nuestro casquito y solamente lo vamos a pegar a nuestro casco y listo chicos así nos ha quedado nuestro casco de los niños hecho para nuestros engreídos o nuestras princesas espero que les haya gustado la idea no olviden de compartirlo